El presidente encabezará un acto junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, anunciará cambios para favorecer la lucha contra el narcotráfico y una reconversión de las FFA. El presidente Mauricio Macri anunciará este lunes la puesta en marcha de un plan de reforma del sistema de defensa. Será en un acto en el área militar de Campo de Mayo, en el municipio bonaerense de San Miguel. Macri estará acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Teniente General Bari del Valle Sosa. El plan tendrá como objetivo favorecer el aporte del ejército y la fuerza aérea sin actuar en seguridad interior a la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en el norte del país. Con ese objetivo, Macri deberá derogar el Decreto 727, firmado hace más de 10 años por Nilda Garré y Néstor Kirchner, que solamente permite el empleo de las Fuerzas Armadas ante agresiones de origen externo cuando son cometidas por otros estados. También se reconvertirá el sistema de bases militares. Incluirá la creación, por primera vez en la historia argentina, de unidades conjuntas integradas por militares del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el cierre de algunos cuarteles. La promesa es acompañar este proceso con la incorporación de tecnología y más adiestramiento y capacitación, adelantaron a Clarín Fuentes Gubernamentales Clarín.com Fuente, CLARIN.